¿Cómo fue tu primera vez? No sé, real, unos tres minutos, ¿no? Ay, qué miseria de... Mi primera vez fue con un... con mi vecino que yo amaba desde que tenía cinco años y a los 16 años... ¿En serio? No, fue horrible. Y me dice, pásale. Y los libros de arqueología, ay, qué tontito eres, quítate la ropa. Yo se lo di a alguien que lo valora. Terminamos y me dice, bueno, pues ya, ¿cómo ya? No está tan padre. Yo sin saber qué hacer, y entonces yo le decía, pues a ver, tú estás padre, le digo, a ver, déjame ver. Él trataba de ser dulce, pero para él también era como la primera vez, entonces todo fue tosco, este, golpeado, así como que no, nadie sabía qué hacer. Yo era como de, me lucí, güey, pero fue un segundo. Güey, tenías ideas acá de que, oh, voy a hacer todo esto y de repente ya se había acabado.